El Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a FENABIN, vuelve con su apoyo al máximo nivel, sin duda con el apoyo y el respaldo directo del presidente, del consejero de Agricultura y también vuelve con apoyo económico y con participación y presencia en la feria. Hemos estimado una participación que formalizaremos en un acuerdo posterior, que firmaremos con el presidente de Castilla-La Mancha en las próximas semanas, del entorno de medio millón de euros de aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la feria en 2017. Y más importante incluso que la cuantía es los ámbitos en los que va a participar el Gobierno regional y que ahora les detallará el consejero. Desde la Diputación estamos intentando que la feria 2017 supere la de 2015, la de 2013, la de 2011, en definitiva, que sea la mejor feria de lo que ya es de España, de Europa y queremos que sea la mejor feria del vino del mundo.